¿Qué apido, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Macapón y bienvenidos a un video de las ocurrencias de Macapón. Señores, estaba pensando, está en mi desayuno y pregunté ¿Barbacoa o Carnitas? Y estaba viendo cómo hacían los tacos y dije, les voy a presentar lo que son los tacos, porque mucha de la gente de Latinoamérica piensa que los tacos son como Taco Bell, ¿ok? La gente de España no sé si conozcan un fucking taco, me imagino que sí, digo, debe haber restaurantes mexicanos, pero los restaurantes mexicanos están muy desequilibrados por las costumbres de cada país, por lo que la Capón se ha dado la tarea de mostrarles lo que es un fucking taco el día de hoy. Un taco desayunador. Espérame, que hay una pinche hormiga en la cámara. No me la veo pasar por el lente, ¿ok? Lo que es un taco desayunador, Rosita. ¿Qué es un taco desayunador? Bueno, esto, señores, esto es un taco para desayunar. Esto es un taco de carnitas, señores. Entonces, digo, tal vez no tiene muy buen aspecto, Rosita, pero sabe como la chingada. Como pueden ver, la tortilla es suavecita, es una tortilla de maíz. No las pinches duras de Taco Bell, ¿ok? Y ahora, esto es carnita, es carne de cerdo. Rebana de diferentes partes, ¿ok? Con cebolla y cilantro. ¿Dónde madre está el queso amarillo, la lechuga, los frijoles y toda esa bola de mamás que le meten los güeros? No la hay. Es un simple taco. Eso es un taco mexicano, un taco original. Nadie más inventó los putos tacos. Los tacos nacieron en México y así son, ¿ok? ¿Qué se necesita para comer un buen taco, Rosita? Limones. Una salsa que pique. Y si te gusta, pico de gallo, que es una combinación de chile, tomate, cebolla y cilantro, ¿ok? Y todo esto, se lo metemos a esto y sabe a toda madre. Y medio te va mal en el estómago, pero no importa, ¿ok? El chiste es que lo conozcas, Rosita. Y se debe acompañar con un buen refresco de cola, del cual no llene bien, por el gas. Pero bueno, señores, este es el taco. Para que lo conozcan, se los presento. Taco, Rosita, Rosita, Taco. Digo, sé que la mayoría son mexicanos, los de mi canal, y van a decir... Ay, no mames, al Capón. Rosita, hay que sentirse orgulloso de la gastronomía mexicana y más de las cosas que podemos presumir, que no son de nuestro gobierno. Pues hay que presumir la gastronomía, lo poco o mucho que tenemos, que tenemos muchísimo. Este, y enseñárselas a los demás del mundo, a todos los amigos de Latinoamérica que nos ven, a toda la racita de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Costa Rica, la gente española, gente de más allá de todos los lados, Venezuela, etc. Para que vean lo que es un taco. Y ojalá puedan venir acá a México a echarse un buen pinche taco como se debe. Saludos, Rosita.